¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡We jubilelo de llave! ¡Suscríbete! 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 ¿F disturbing al Solutions Suf는ой disease ya? ¿Ah!!! Luc recommending No. ¡Gracias por ver el video! 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 y y y y y y Meleku. Meleku, meleku, meleku. Meleku, meleku, meleku. Meleku, meleku. Fungsinya untuk melindungi kepala. Ok, all of us. There is a nurse right now. Ok, then, sekarang ini ada bepa ini. Come on. Come on. Because of the second third point, you should be required to do it after third point. Jadi, usaha akan secepat mungkin, setelah ada bepa bumi pertama, biasanya itu ada jeda waktu. Dan walaupun sudah berhenti, usaha akan secepat mungkin meninggalkan bangunan tersebut. So, in summary, if there is an earthquake, all around, they will freeze. They will freeze. Now, please, we will freeze the earthquake. Jadi, ini adalah kreasi anak-anak yang ada di Nepal waktu mereka terkenal rencana bepa. Because children who leave the... They will freeze. 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 Okay, this is a present for you. We will give for the children. Okay, we will give one by one. Superhero, can help us. And we will take the pictures. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Seyurseכ. Gracias. Alcatraz. Gracias. Gracias. . Economicanimat. Gracias. Gracias. y 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 Umbien tanto nampakal, rasak bersama anda Allah que me hagan responso Allah que me hagan responso Allah que me hagan responso Kapan responso Tapi Allah juga memberikan kita Pemikiran untuk mempersiapkan diri Menghadapi responso Dengan cara Dengan cara kita bisa Mempersiapkan diri dengan membangun Rumah yang sangat bagus Bagus bukan berarti Yang mentereng-mentereng Karena saya jamin Rumah yang mentereng Bukan suatu jaminan Untuk bisa tidurnya Gempa itu tidak bisa Membunuh orang Yang bisa membunuh orang Itu adalah saat bangunan itu koleks Yang membutuhkan Rempah Oleh karena itu Kita membutuhkan Konstruksi secara umum Yang kuat Yang kuat secara umum Artinya semua dari titik-titik bangunan itu Yang harus kuat Jadi kalau saat ini Ada tempat ibu-ibu Biasa Biasanya Itu ada tempat Itu ada tempat Terima kasih ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! Kami tidak pernah saling mengenal Tapi Alhamdulillah sekarang kita datang ke sini Dalam wujud persaudaraan Kami bersaudara Jadi sama seperti penjelasan yang tadi Begitu ada ini, begitu ada gempa Silahkan tenang Begitu selesai gempa Tinggalkan bangunan itu sempatnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jadi itu untuk satu keluarga Kami sudah berkoordinasi Dengan kepala buduk Kepala kartu Selamat malam. ¡Gracias! 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 ¿Dónde trabajes? ¡No ponen de ¡Dite ab comma! ¡Á quindi mi pareco aquí! drape ¡Suscríbete al canal! 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 ¿En inglés o en turquía? En inglés Ok 1,2,3 Ok Salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu Estamos de turquía de GAYA Search and Rescue Team Estamos muy orgullosos de sufrido y sufrido Y en el cambio de que el ayer se corta y sufrido la acompañada Y sufrido y sufrido la atención y sufrido O alaikum wa barakatuhu Pero, por tuazo, no necesarios para irseza Hablamos un salario Y disposte acijar Y aquí un ativo de humanitaria Un ativo de sanitaria Un ativo de sanitaria Un ativo de sanitaria en Lombok región, Lombok Island y la gente aquí está muy fuerte y son muy fuerte para resolver sus problemas y curar sus traumas siempre estamos con nuestros amigos en Indonesia Muchas gracias Gracias Makanungiste ¡Suscríbete! 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 y 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